bienvenidos a guatemala alegre el bazar navideño también bueno saben que hay onda por acá por la 18 calle amigos y pues ando ando viendo qué está pasando en guatemala miren cómo está de alegre aquí está todo preparado para para la decoración de navidad muy bonito y va a tener que comprar una de santa claus vamos a la calle de las letras y pues vamos a pasar un ratito por acá en esta parte de la ciudad vamos a caminar por todo el centro histórico se los voy a compartir amigos un bueno y enfrente está ya el bazar navideño así es que en un momentito vamos a ir por ahí bueno yo estoy disfrutando la caminata espero que la disfrutes estamos en la plaza barrio zona 1 esta es la novena avenida para la gente que ya se ha ido hace mucho tiempo y pues miren vamos a pasar un momentito por acá vamos a buscar algo de comer también algo que que anime el espíritu vamos a ver qué hay por acá 18 calle está bastante está bastante visitada yo ven al restaurante así es que vamos a comer algo y pues ya cuando salga la sopa vamos a seguir caminando muy bonito día en la capital guatemalteca el clima está increíble estaba en el clima amigos excelente excelente cuál será la temperatura ay 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 tal vez unos 18 por ahí verdad bonita temperatura amigos en la capital guatemalteca ya ven que el espíritu de la navidad estamos en diciembre aquí en guatemala vamos a preguntar a unos compatriotas acá yo creo guatemaltecos guatemaltecos cómo están cómo está el ambiente este fin de año está bonito y que le deseamos a guatemala muchas bendiciones bendiciones y que sea un buen año para todo mundo en el continente americano porque aquí tenemos unos problemitas pero le deseamos bien a toda la gente verdad amigos de la calle 18 calle vamos a seguir compartiendo con estos increíbles compatriotas guatemaltecos que están esperando su comidita muchas gracias bueno les quiero compartir venimos con una sopita pero la sopa toma 10, 12 minutos estamos esperando el viento el viento está muy agradable acá en la capital guatemalteca amigos miren acá hay muchos compatriotas ordenando su comidita miren con eso la comida a veces cuesta decidirse lo que uno quiere comer amigos yo sé yo me voy por lo seguro a mí me encantan los camarones así es que nunca me equivoco con los camarones ahí está para que vean pero pues hay gente que que a veces dice como esto como lo otro miren estamos precisamente frente a la plaza plaza barrios amigos y pues allá frente hay un bazar y más adelante en un momentito que termine de comer voy a salir allá el viento está fuerte miren sigue bota la cosa de la orden miren ahí va jajaja bueno bueno pero miren que llegó y con este clima cancio de guatemala que está fresco 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 amigos ahora si me veo un poquito desvelado es porque ayer eh estuve allá en la gracias amigo muy amable gracias muy género fue porque ayer pues hice doble caminata caminamos del día y luego caminamos de noche y por eso ando desvelado pero me voy a comer una sopa rica bon apetit que rico está esto ah está riquísimo ah está riquísimo bueno creo que me va a dar mucha energía vamos a pasar un ratito acá y luego continuamos y les voy a mostrar toda la 18 calle amigos Guatemala está increíble el día de hoy esta sopa está buenísima amigos así es que les voy a compartir la increíble 18 calle yo sé que hay gente que dice no es un desorden pero a mí me encanta así es que vamos a caminar la 18 calle y felicidades al chef la sopa estuvo buenísima y ya nos vamos a ir ok buen día buen día aprovecho felicidades chef la sopa estuvo buenísima amigos amigos ya me siento con más energía estos chavos miren gracias por cocinar mi comida bueno amigos ya comimos ah que rico sopa riquísima bueno así es que ya se están pensando en venir al estreno bueno gracias gracias bueno estamos en la capital guatemalteca vamos a entrar aquí al bazar porque aquí la gente está comprando todo mundo se tira a la izquierda a la derecha y dice yo me llevo eso me llevo aquello llévate el otro llena la canasta gordo gorda llenala que ya no quepa mira entonces vamos a ver cómo está la cosa por acá yo creo que le exageré un poquito bueno pero ya saben que siempre es bueno ponerle emoción a la compra bueno miren aquí ya estamos llegando como están las compras todo bien buscando si izquierda a derecha todos eso bueno así se hace amigos así se compra en guatemala yo creo que todo el mundo se quiere entretener un poco y pues yo les muestro acá ahora si no están muy en el espíritu navideño y en el entretenimiento pues hay que sacarles una sonrisa amigos eso no cuesta nada bueno y vamos a ir a otras partes de la zona 1 18 calle hoy hay mucha mucha gente en la 18 calle haciendo compras amigos bueno ya hicimos el tour la verdad es que hay bonitas playeras la verdad yo miré muy bonitas playeras no 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 bueno ni si queremos a la 18 calle amigos pero está muy alegre por acá todo miren todo el mundo alegre pase 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 aquí también hay que servir de agente de tránsito amigos como están eso miren a los chapines amigos el espíritu de la navidad eso ya se vive el espíritu de la navidad eso es todo amigos bueno bueno la verdad es que la gente espíritu alegre muy alegre muy bonito y yo creo que tengo mucha energía porque acabo de comer así es que muy bueno eso bueno la verdad es que muy muy buena opción haberme venido a caminar a la 18 calle por acá disfrutando ah que clima tan rico amigos agradable el viento dan ganas de ponche tamal chocolate todo eso de diciembre amigos bueno les voy a contar que las las tiendas están muy entretenidas amigos miren que vean como se ve increíble por acá yo creo que es porque es diciembre bueno miren vamos a avanzar porque los autos pues nos dieron el paso aunque esta esta verde la luz pero pues nos dejaron pasar bueno mira acá también hay scooters qué 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 ¡Aquí va, se va, se va! Bueno, esta parte de Guatemala va a estar muy activa todos los días de diciembre. Bueno, si te gustó el video Compártelo, suscríbete Abrazote fraternal desde Guatemala Y pues así está el ambiente Por acá, amigos Se nos va el 2023 Bueno, para los que vayan a venir a Guatemala Bienvenidos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!